¡Suscríbete! 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 femenino de Peñarol, algunas de las chicas han tenido algunas diferencias y han tratado o han tocado puertas dentro de la propia institución donde le han prometido algunas cosas y no han cumplido según ellas. Hoy viene o viene una de las chicas de las que se fueron del club para aclarar la postura y con la producción en su momento pretendimos y hasta en forma personal invitar también a gente de Peñarol y lo digo de antemano porque no sé lo que puede estar pasando porque hoy es sábado a la tarde y estamos grabando con relación a algunos de los colegas que tienen programas en este momento o que comenzaron mucho más temprano por si fue algún directivo de Peñarol o no la verdad no tengo ni idea, tampoco me preocupa. Sí, lo que queremos decirle a ustedes amigos que nos debemos a ustedes y en este caso al hincha de Peñarol, al socio de Peñarol que nosotros primero intentamos hablar con el presidente Aurinegro, se le mandó un mensaje dio el visto por parte de la producción y le creo a mi producción. No le respondieron. Dos dirigentes del club atlético Peñarol también en un plano superior adujeron y por qué no creerles razones de trabajo. ¿Saben lo que pasa? Que aquí cuando invitamos al que fuere no le decimos lo que le vamos a preguntar. Entonces íbamos a tratar este tema y íbamos a hablar de Peñarol también, naturalmente, como en su momento si fuera nacional haríamos lo mismo si en Defensor Sporting que en su momento no lo hicimos porque los futbolistas no hablan con nosotros o si pasa en Cerro o si pasa en Fénix o si pasa donde sea. Lo que pasa es que los futbolistas me dicen está todo bien Jorge pero no nos dejan ir, no podemos ir, más que no nos dejen. Hay sugerencias de que no vayamos a este programa. Pero a los dirigentes que no tienen ningún tipo de inconveniente salvo que alguna pregunta puede resultarles un poco difícil de responder. Desde hace, gracias a Dios, 20 años que tenemos esto y en la vida actuamos de esta manera. Las explicaciones las tengo que dar a mi familia, a mis hijos, que son mis hijas y a aquellos que corresponden. En este trabajo periodístico no acostumbro a decir qué es lo que voy a preguntar. Cuando me dicen qué tema general y la producción lo sabe y se lo hicieron saber pero si no está la palabra del Club Atlético Peñarol en este tema, el motivo no es porque el boliche no los haya invitado. Lo invitamos, el presidente no respondió, los otros dos dirigentes sí lo hicieron y sí respetamos el hecho que nos digan que hoy tenían trabajo. Dicho esto, simplemente para aclararles porque capaz que algunos, como siempre hay, quienes están al servicio de las malas interpretaciones o les mandan decir que digan que no fueron invitados. A mí personalmente no me lo pueden decir. Mirándome a los ojos no lo pueden decir porque yo les voy a decir que es mentira. ¿Correcto? Dicho esto, con muchísimo gusto, saludo a mi querido compañero Walter Cucuzubrilca. ¿Cómo estamos? Bien, buen mediodía. ¿Cómo andaba? Me alegro mucho. ¿Bien, Jorge? Bien, por suerte, bien, todo tranquilo. Vamos, Ríos. Feliz, le ganamos al puntero ayer que ya estuvimos hablando ayer, hoy, hace un rato. Fuego el lazo. ¡Oh! Lo vi. Se botija bárbaro, le pegó bárbaro. Bueno, señores, la presentación de Ron Barceló. Los invitados de hoy son los siguientes. Señores, Julio Romero, Julio Britos y Luis Alberto Rodríguez. Dicho de esta manera, bueno, son tres nombres y apellidos. Julio Romero, escritor, periodista. Julio tendría que seguir allí con Poroto Britos. Y Luis Alberto Rodríguez es el presidente, el presidente del fútbol amateur. Lo que hablábamos hoy de Peñarol, la chica es Agustina Arámbula, creo que es así. Y después vendrán en representación de, nada más ni nada menos, asaltantes con patentes, su actual director, el Tano Pascale, Álvaro De Nino y Rodrigo Intramus. Para estar promocionando lo que es, precisamente, Asaltantes 2022-23. Vamos a ver qué es lo que nos dicen y algún espectáculo que tienen. Voy a empezar por los que conozco. ¿Qué pasa, Julito? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy agradecidos por esta instancia, de poder compartir una linda noticia, que va a venir, va a demorar un poquito, pero comienzo tiene las cosas y bueno. Todo hay que empezarlo. Todo es empezar. Todo es el que empezarlo. Ya se comenzó, ya se comenzó. Ah, sí. Que vamos a ampliarlo más adelante. Julio Romero fue el que hizo, nada más ni nada menos, un cacho de Dios. ¿Te acordás? ¿Cuánto hace ya? Diez años, diez años. ¿Diez años? Diez años, increíble el tiempo como pasa. La verdad que estuvimos con el Pollo Medina, con Cacho Deni, con Cucuzú, que es locatario. Ellos mostraron todo lo que tiene que ver con la parte de la parodia que se hizo en el 2007 por intermedio de Jackets, que es el grupo espectacular. Ganaron el primer premio, ¿no, Cucu? Sí, sí. Ganaron el primer premio y en ese mismo año estaba la parodia de Franco, me parece. Sí. Que con esa parodia fue que ganó, ¿no? Pero, por supuesto... ¿La de Franco estaba adentro de un cochecito también, salíte? No, de un ataúd. Ah, de un ataúd era, ¿no? Sí, un cajón, permiso. Buen día. Buen día. ¿Cómo manda la gente? ¿Qué tal? Claro, porque hacíamos al revés. Escriba de Balaguer, que era el Pollo Medina, y yo que hacía de Franco, con Franco ya muerto. Ah, seguro. Entonces la parodia empezaba al revés, después que había muerto el dictador. Sí, sí, sí. Y después venía la parodia del Padre Cacho. La verdad que tú... Que se robó los aplausos a parodia también. Sí, sí, sin duda. Un gran letrista como es este, el Pollo Medina, y las interpretaciones, yo diría, con todo respeto, de estas bestias del carnaval. ¿Cómo te caíste en seguir ayudando en el barrio, en ese querido barrio, no? Sí, 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 estamos colaborando con el Marendero de ahí, de las viviendas del Padre Cacho, por intermedio de la revista Raíces, y los auspiciantes que colaboran con la revista. Que cada uno de ellos ve, bueno, yo podría ayudar con mi coche o con pan. Otro, un quemador de cuatro rayas, otro, un gran amigo que no está dentro de acá del barrio, sino que vive en Rivera, colaboró con un calefón, por ejemplo. Entonces, yo digo, cuando las cosas se pueden hacer desde la sociedad, también tienen su significativa resultancia, ¿no? O sea, porque en definitiva lo que tratamos es de aportar cada uno desde su rincón, ¿no? Está bien. Para cambiar el metro cuadrado de uno, pero también ayudar para cambiar el metro cuadrado del otro. Y a tu lado, a la derecha, tenés nada más ni nada menos. Como buen uruguayo, pasamos, lo miramos y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El hijo de un campeón mundial, no él es campeón mundial, pero me supongo que el orgullo se mantiene todavía. Hoy día, campeón mundial de 1950, Julio Poroto Grito. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Gracias, buenos días por estar aquí en tu programa. Y sí, uno como hijo de un campeón del mundo se siente orgulloso que mi padre haya defendido nada menos que la celeste en un mundial. En aquella época, Julio, qué sé yo, era diferente, ¿no? Era diferente al hoy. Julio salía de la casa normalmente, hoy ya para poder hablar con uno de los futbolistas hay que pasar primero por la secretaria de prensa o llamarlo y hablar con su representante en muchos casos o qué sé yo. Aquel tiempo era mejor. Digo, no digo que hoy sea malo, digo simplemente, algunos me dirán, el fútbol cambió, es diferente. Pero yo hoy iba a hablar con Audulio, a tu padre lo conocí, pero hola, ¿qué tal? Y nada más, como algún otro también, ¿no? Sí, en realidad eran otros tiempos, otros tiempos y la humildad que tenían cada uno de ellos. Ellos eran muy reservados también, pero daban sus notas, daban sus notas. El único que no le gustaba mucho hablar era Audulio y el Pepe Chafino. Y el Pepe, ¿eh? El Pepe, el Pepe. Nosotros hablamos en la cancha, decía. Exactamente. Nosotros hablamos en la cancha. Ahora estaba recordando, nada menos, con Pablo. ¿Pablito Carlea? Exactamente, que era uno de los que lo entrevistaba mucho a Poroto cuando estaban en el programa de las X50 con García. Sí, con el Gallego García. Con el Gallego García. Y era toda la semana, toda la semana, hablando de fútbol ahí. ¿Y siempre alguna anécdota? Ah, anécdota siempre, siempre. Siempre, siempre. Anécdota, siempre. Eso ni es. Y digo, ¿cuándo fue que caíste? Porque después del 50 no fuimos más campeones de nada. Va, de selección digo, sí, Copa América, pero campeones del mundo nunca más. ¿Sos único hijo? No, tengo dos hermanas más. Dos hermanas más. Una vive en España, en Málaga, y otra aquí en Montevideo. Ajá. Sí. Y el ser el hijo del Poroto Brito, ¿significa algo para los demás? Mira, para todos esos conocidos, sí. Para todos esos conocidos del fútbol, sí. Pero era mi padre. Era mi padre. Nunca me gusta, mismo en notas que me han hecho, de resaltar, sí, soy el hijo del Poroto Brito. Entonces, no, él era él. Él fue el que jugó y fue el que defendió en el fútbol uruguayo. ¿Y vos cómo te defendiste? Vos jugaste también, ¿no? Jugué al fútbol en Venezuela, porque yo me crié en Venezuela. Pero después dejé el fútbol, porque no es jugar con el nombre del padre, ¿no? Está bueno, no es jugar con el nombre del padre. Me dediqué a otro trabajo. Yo trabajé muchos años para el gobierno de Venezuela, en embajadas, y con presidente a la vez, designado. Y, bueno, ahora retorné aquí al Uruguay. Al París, está bien. Retorné. Y para las presentaciones, presidente del fútbol amateur, Luis Alberto Rodríguez. Bienvenido. Bueno, Jorge, muchas gracias. Para mí un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Debería, mucho tiempo. Pasados muchos años. Y el éxito de tu programa está vigente y permanente, ¿no? Así que, bueno, y tenés un clima... El éxito no hace la cantidad de años que está y la gente que lo mira. Por supuesto. Y el respaldo que también tenemos de avisadores, de la empresa. Y el clima que tenés acá, porque veo un clima de amigos. Te digo lo que vi de afuera, ¿no? Sí, sí. Un clima de amigos. Nos posteamos un poco a veces, pero es conveniente. Es parte del vestuario. Es parte del vestuario. Sí, es parte del vestuario. Bueno, ¿quién arranca con la idea? Y porque tanto fenómeno, el hijo de Puerto Brito, vos estuviste y seguís ayudando. Un cacho de Dios, el hombre acá con el fútbol amateur. ¿Cómo es la pelota esta? ¿Quién arranca? A ver, ¿qué es lo que pretenden hacer? Arranca Julio, digamos. Dale. Bueno, esto surgió hace unos días atrás, en la cual en las redes sociales, hoy por hoy, uno se empapa de todo, ¿no? Y resulta que veo que el señor aquí había colocado en las redes sociales un homenaje que se le hizo a Altiza Morán. Altiza Morán. También integrante del campeonato del mundo del 50. ¿Usted quiere? Del mundial del 50. Que jugó un solo partido. La final. Poquita cosa, ¿no? Y entonces, yo ya hace tiempo, hace tiempo que regresé aquí al país, digo, tenemos tres campeones del 50 en Villa Española. ¿Por qué no tratar de hacerle algo de recuerdo para aquí, para el barrio? A ver, ¿quiénes son? Tu viejo. Odulio Varela, por ser el capitán. Seguro. Burguenio, Juan Burguenio, que era el compadre de Odulio. Y mi viejo, de ahí, de la misma cuadra, porque los divide 20 de Febrero, Tomás Claramú, Larravide y Lureta Goyena, donde vivimos nosotros. Tres campeones mundiales. Tres campeones del mundo de Villa Española. Porque tenemos también el anfiteatro del Canario Luna. El Canario Luna, sí, sí. Estar ahí en Villa Española, al hablante de la arena. Y bueno, surgió esa idea, se la comuniqué a él, y ahí empezamos ahora a trabajar. Ya está más o menos todo encaminado. Y vamos a ver si tenemos suerte para la fecha de Maracaná poder tener la inauguración. 16 de julio. El 16 de julio. ¿Y cuál es la idea? A ver, la das vos y después te pregunto a vos qué es lo que... Bueno, como... ¿Cómo están las cosas hoy por hoy? Claro, como bien decía Julio Britos, yo me sentí un poco interpelado, ¿no? Cuando me llega el mensaje y dice, ¿por qué no hacer algo sobre tres campeones de Maracaná que vivieron en Villa Española? Entonces digo, y bueno, vamos a iniciarlo. Invité a Luis Alberto Rodríguez con la organización ANFA, la Asociación Nacional del Fútbol Amateur. Tanto la revista Raíces como ANFA tienen todas las declaraciones de interés nacional, interés cultural, interés municipal. Tal vez eso quizás le daba un poco un marco, más seriedad, más respaldo, ¿no? Y iniciamos el trámite que lo tengo acá. Ya ingresó en la semana. En la intendencia. Sí, y tengo que felicitar a la intendencia porque realmente ya pasó, está por el tercer paso ya. Esto se presentó el 18. Lo importante es saber cuántos pasos son. Exacto. Lo importante es saber cuántos pasos son. Pero lo importante es que cada uno de los pasos que se fueron dando fueron en días solamente. Se presentó en desarrollo urbano. Exacto. Pasó a espacios públicos. Al llegar a julio falta un mes y medio. Claro. Estamos a 20, 21. Creo que vamos a llegar, creo que vamos a llegar, si Dios quiere. Y ahora está en el Comunal 11. Yo ayer hablé con el alcalde de la zona, que tiene que ver con Villa Española, Cerrito de la Victoria, que es Gabriel Velasco. Y me dijo que hoy mismo ella iba a hablar con el arquitecto. Calculo yo que se medirá el sector que uno está solicitando. Bueno, ¿dónde es? Esto está ubicado en la calle Larravide, 20 de febrero, y Tomás Claramun. Viene en el corazón de Villa Española. La rotonda. La rotonda. A pasitos de la casa de Odulio. Sí, seguro. Que yo no la conocía. Hoy cuando lo pasé a buscar a Julio me dijo, mirá, esta era la casa de Odulio. ¿Y qué es lo que pretenden hacer ahí? Bueno, la idea... Si es que la intendencia, que creo que indudablemente los pasos se van a acelerar, en el caso que sean muchos. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí está, está ubicado. ¿Viene? ¿Hay un lomo de burro que es lo que más este...? No, y el lomo de burro está bien, porque si no vas como trompado y tenés que mirar a la derecha, mirar de frente, de costado, está bien ahí. Sí, porque es una cuadra peligrosa esa. Es peligrosa desde el punto de vista del tráfico. Hay que decir que ahí el que tiene derecho es el que viene por Larravide, ¿no? Entonces, a los que vienen del otro lado, que esperen un poquito, porque yo paso todos los días por ahí. Y bueno, entonces, la idea es seguir contagiando, y contagia a un artista plástico que hace mosaiquismo. El mosaiquismo tiene que ver con figuras, rostros o imágenes con azulejos. ¿Con azulejos? Sí, él se llama Álvaro Errandonea, y por eso lo quiero destacar, quiero nombrarlo, porque me emocionó el hecho de haberse también sentido interpelado. Y luego dice, bueno, esto no tiene ningún costo. Entonces, digo, fue quien hizo el mercado modelo, que hoy ese mural está en la UAM, que viene a ser la unidad agroalimentaria de Montevideo. Entonces, también... ¿Y cuál es? ¿Poner las tres caras? Los tres rostros, ahí está. Ya me pidió fotos para ir haciendo bocetos. ¿Y cómo se llamaría esa, digámosle, plaza o...? Bueno, nosotros la pedimos campeones del mundo de Maracaná, y bueno, vecinos de Villa Española, quizás ahí vamos a tener que conversar algo con la parte de nomenclatura de la Intendencia Municipal de Montevideo, para ver una definición correcta y con quién representa a los familiares, que es Julio Brito, ¿no? Podemos ir a una pausa y seguimos ya contigo a ver la participación de la Asociación de Fútbol Amateur. Anfa, y me cuentan algo más, y a qué le voy a pedir alguna adverta del viejo. Señores, Blanco y Spino en Maldonado, en la calle de las Barracas, porque aquí en Montevideo está en General Flores, y acá copó General Flores, todo General Flores. A ver el Maldonado. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Spino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados, con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. En el tránsito nos cuidamos entre todos, respetemos las normas, seamos solidarios, respetemos a peatones, ciclistas y motociclistas. Tu familia es lo más importante, por eso, revisa tu vehículo antes de salir. Esto es un mensaje de Baikon y Implantes Dentales, productos Apolio, cubiertas y cámaras para motos y bicicletas, service. Señores, nosotros tenemos un respaldo. Ellos lo están buscando, seguramente lo van a encontrar para hacer esta obra que me parece que es de interés nacional. Pero, ¿y este respaldo que yo le sugiero? ¿Cuál es el respaldo de tu garantía de alquiler? Cuando en Porto Seguro decimos que tenés tu garantía de alquiler en menos de 24 horas, es porque es así. Cuando decimos que cubre al propietario garantizándole el cobro del alquiler, es porque es así. Y cuando decimos que es la más conveniente para el inquilino y tiene grandes beneficios sin costo, es porque es así. En Porto Seguro, cada palabra vale. Por eso somos el respaldo de nuestra garantía de alquiler. Porto Seguro, el valor de sentirse protegido. Avícola del Poyote cuida su cadena de producción. Gallinas reproductoras, huevos fériles, incubación, molino de raciones con granos seleccionados. Gente especializada en las granjas de cría y una excelente faena, gracias al personal calificado que poseemos. Por eso podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país. El Poyote 43-13-22-51. Cucu, presentado por Marivén también en el barrio. Este es un punto de encuentro. Hay que entrar en la página de Instagram, Marivén está sorteando una noche. Así que comunican ahí al Instagram de Marivén. Y se pueden hacer adquiridores al premio, ¿de acuerdo? Ya que vos colaboraste tanto, en la hora del padre de Cacho, pim, pum, pam, en una encuesta un tipo le preguntó al otro. Dígame, dice, ¿para usted qué es peor? Dice, ¿la ignorancia o la indiferencia? Miren, no sé ni me importa. Amigos, compitería a la estrella de General Flores y Lorenzo Fernández, 2-204-18-60 y 61. Está por cerrar, ¿eh? Así que apurate, llamá. Y si no, anda mañana. General Flores y Lorenzo Fernández, ¿no? Sí. 2-204-18-60 y 61. 2-204-18-60 y 61. Hay delivery, llamá ahora. Y estamos con Limol. Ahí está. Yo hoy tomando la... Toda la mesa. Me encantan todas, pero viste que siempre tenés algún tipo de preferencia. Yo en este caso estoy tomando naranjita y de por sí ya les dije a todos que tomaran naranjita. Sí, da toda la mesa con naranjita. Si no, está la clásica Limol con jugo de limón. Ahí tenés, mirá, la naranjita con jugo de mandarina, pomelo con jugo de pomelo, guaraná con extracto de guaraná, sabor cola, sabor uva y agua de mesa sin gas, porque Limol y la fruta de cherry frisco. Pausa, amigos, y venimos ya para ir confirmando y metiéndonos ya en el tema el homenaje a los campeones del 50 de Villa Española. El Estincho, el clásico que se duerme todos los días. Incluso cuando tiene una entrevista de trabajo. Otra vez pincho a las apuradas, métele que no llegás, que no va a llegar. Si ahora gracias a su nueva Volt Bike con batería de 48 volts, motor 250 watts y 40 kilómetros de autonomía, llega a donde quiera. Fácil de llevar, fácil de plegar, fácil de andar. Con el respaldo y garantía de Volt Bike. Visita www.voltbike.org Visita www.voltbike.org Termotanques warners 20 años de garantía, pintura sulbrica, tecnología alemana pero es industria uruguaya, cerradura selicil, seguridad 5 estrellas, cortifast, líderes en cortina. Lo mejor, industria uruguaya. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa. Sí, porque no dañe el estómago paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Quiero ver la tierra que le sonreía, cainaron canas con caricias de rocío.